Nos encontramos con Héctor Navarrete A ver Héctor Navarrete Eres el de los Navarrete Show Así es Algún artista famoso que tengas en tu celular Pues si, tengo varios ¿Tienes varios? Si A ver, ahorita le podrás marcar a quien tienes el más grande que tienes ahorita Pues ahorita aquí a la mano tengo a Leo Messi ¿Le marco? A ver, si le puedes marcar, adelante Ya, estoy marcando Wow, es muy impresionante, eres muy grande Gracias Tienes muchísimo éxito Gracias, gracias A ver, ahorita si contesta le puedes mandar un saludo a Víctor Navarrete Sí, sí, sí Hola amigo, ¿cómo estamos? ¿Qué onda Leo? ¿Cómo estás? Ah, pues aquí yo llamo en Buenos Aires, amigo ¿Qué andas haciendo allá en Buenos Aires? Ah, pues vine de compra, soy tu amigo Leo Leo Messi, no fake Oye, ¿le puedes mandar un saludo a Víctor Navarrete? Claro que sí, boludo Sí, sí está boludo Víctor Navarrete Víctor Navarrete, el boludo, saludito Ahí está Ahí está Saludos, bye Adiós, Leo Muchas gracias, carnal Muchas gracias Oye, pues qué impresionante Tienes a uno de los más grandes artistas que puede existir en el mundo futbolístico y tanto como mundial ¿Algún otro que tengas aquí? Pues tengo al CR7 No ¿En serio? Sí, sí, sí A ver, ¿me lo puedes mostrar por favor? ¿Qué? ¿Leo o qué te muestro? No, al... Al CR7, ¿da? Sí Ok Y también igual un saludo para Víctor Ok ¿Qué onda mi CR7? ¿Cómo andas? ¿Cómo andas? Muy bien, muy bien ¿Sabes qué? ¿Sabes que soy un poco ocupado? Pero aquí estamos, amigo Ok Oye, ¿le puedes mandar un saludo a Víctor Navarrete? Claro que sí Saludos Víctor Navarrete, saludos a tu parcero Que estén muy bien Ánimos, nuestros amigos R7 Ánimos, amigos Saluditos, bendiciones Sí A huevo, a huevo ¿Qué andas haciendo? Aquí ando Aquí ando en Arabia, amigo Ya sabes que eso es para vosotros Para pasarla bonita, ¿no? Con una cubana Ya sabrás, ¿no? Como la de la vez pasada Que andamos muy bien Arre, sale pues Que te pegó la infección Sale, sale Ahí está, pues Bueno Pues Chingón ¿Qué chingón, carnal? Muchísimo éxito ¿Algún otro que nos quieras compartir en este momento que puedas? Pues tengo a AMLO Nah, cierto ¿En serio? A ver La cabecita de algodón Claro que sí Un saludito para La cabecita Hola Ajale mi preci Hola Mi precioso Amigo ¿Cómo estás? No, bien ¿Y usted? Pues aquí En el mando superior A toda madre Oiga, ¿cómo anda o qué? ¿Le puedo mandar un saludo a Víctor Navarrete? Pues claro que sí Ah, ¿no? Saluditos para Víctor Pues como por ahí dice Los chayoteros Este Para Víctor Navarrete Pues un saludo, ¿no? Y pues que siga escuchando Mi música En tus manos Yo aprendí A beber a Ay, huevo No, pues muchas gracias Preci Ahí nos vemos Pues ya sabes Que Ahí me saluda La morena Para Aquí te saluda La morena Arre Bye No, no creo que ese Hubiera sido el presidente Digo que tú nos estás engañando, ¿verdad? Con todos los que nos enseñaste No, no, no Para nada Yo te lo enseñé La verdad No te creo Yo siento que Messi es el que estaba haciendo Todos los Las voces Sí Bueno, la verdad es que No Bueno, sí Estoy muy decepcionado, la verdad Ah, sí Déjame, le marco Bueno, pues ni modo Así tocan las circunstancias De De vivir con Un influencer No, Messi Ya nos descubrieron Nos descubrieron ¿Qué pasó, Messi? No, pues ya vente, fuga Vámonos Ahí te veo Ah, chinga Sale, pues Oye, ni siquiera era Messi ¿Qué onda con eso? Mira, Messi Es mi compa Se llama Messi Mesías ¿Qué onda? ¿Mesías? Ah Tío, qué gusto verte Pensaste que Messi Sí No, es Mesías No, mi amigo Soy Leo Leo Mesías Leonardo Mesías Ah, ok Bueno, muchas gracias Hasta luego Adiós Adiós ¡Mmm!